Saludos y bendiciones, estimados amigos y hermanos, bienvenidos a una sección más de Conozca al Autor, auspiciado por Editorial Clie, junto a Harper Colling, Christian Publishing, empresa que recoge los sellos de Editorial Vida y Grupo Nelson. Mi nombre es Richard Silver, quien se complace en darle a usted la bienvenida a esta sección y estamos muy orgullosos de tenerle aquí con nosotros pendientes a esta sección y de qué tema vamos a hablar en el día de hoy. Para los que nos ven en vivo o de forma grabada, usted puede, si desea, dejar su comentario de qué ciudad, de qué país nos ve, nos escucha, si tiene alguna pregunta, también la puede hacer de forma grabada. Nosotros trataremos de responder a sus mensajes y así pues saludarle. En la tarde de hoy tenemos un interesante tema, un tema que no se habla mucho a nivel de literatura, tampoco se habla demasiado en las iglesias y es el tema de la muerte, el más allá, incluso la vida. Y hoy estaremos conversando con el autor del libro La Vida, la muerte y el más allá a través de la Biblia, claves para la comprensión de los textos sagrados. El autor Alfonso Pérez Ranchal, con quien vamos a estar conversando en la tarde de hoy. Así que, señor director, por favor, para que ponga en pantalla aquí el autor. Muy buenas, muy buenas, Alfonso Pérez. Saludos y si puede, por favor, saludar a la audiencia. Sí, claro que sí. Encantado de estar aquí en tu programa y saludos desde el sur de España para todos los que nos están escuchando. Excelente, excelente. Estamos muy contentos de tenerle aquí con nosotros. El doctor Pérez Ranchal es diplomado en teología pastoral por el Centro de Investigaciones Bíblicas, es licenciado en teología y biblia por la Global University y profesor del SEIBIL. Y como él acaba de decir, vive en Cádiz, España, pertenece a la iglesia anglicana. Y ya yo tengo, doctor Ranchal, en mis manos este libro y como usted ve aquí las marquitas, ya casi me termino el libro. Me lo he leído casi todo de un tirón por lo bueno, excelente que está el tema. Antes de hacerle las preguntas, queremos recordarle a los amigos que en la parte de abajo de la pantalla, en el faldón y en el chat, usted va a ver una dirección de Editorial CLIA donde usted puede descargar una muestra de un segmento del libro, un capítulo. Y ahí usted le da clic a esa dirección que usted está viendo en pantalla o en el chat y ahí descarga este obsequio cortesía de Editorial CLIA y puede ver de qué trata el libro. El libro ya salió a la venta hace poco, debe estar en la gran mayoría de las librerías y como los destinos son más lejos que otros, puede ser que tarde un poco en llegar en otros lugares, pero ya va de camino. Así que procúrelo con el gerente de la tienda, La Vida y la Muerte y el Más Allá por Alfonso Pérez Ranchal. Así que vamos a ver un corto video de qué trata el libro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Regresamos, regresamos aquí con el autor Alfonso Pérez Ranchal y vamos a comenzar, vamos a entrar ahora a las preguntas. No le voy a hacer preguntas muy fáciles, doctor, porque este tema sobre la vida, la muerte y el más allá, a mí me parece que independientemente, ¿verdad? que lo que pueda pensar las diferentes denominaciones cristianas sobre el cielo, el infierno, que hay en el más allá de la muerte. Yo soy de los que digo, para saber que hay en el más allá, primero hay que morirse. El problema es que nadie regresa para contarnos, pero yo creo que es la pregunta más preocupante que tenemos todo ser humano. ¿Y qué le motiva a usted escribir sobre este tema, doctor? En principio estaba buscando un tema para precisamente hacer la tesis de final de grado, final de licenciatura, y estaba barajando varios temas, y precisamente este tema me lo encontré en la misma Biblia. Y me atrajo, me atrajo, tenemos un amigo en común, como es Alfonso Ropero, al que le comenté que me estaba interesando este tema, y él me recomendó toda una serie de libros que tenía en relación con él, y cada vez me fue atrapando más el tema, más el tema, hice la tesis, pero salió bastante más material, que era solamente para la tesis, o sea, sobraba material. Y Alfonso Ropero me propuso que si seguía con ese material, si lo acababa, pues que posiblemente lo íbamos a publicar en CLIE, y así ha sido. De hecho, él también me hace el prólogo al libro. Sí, eso le iba a comentar. Estaba viendo aquí que él hace el prólogo, y disculpe, que la luz a veces me traiciona, él hace el prólogo, él hace el prólogo con el libro, y trae unos temas muy buenos, excelentes. Y yo le digo a mí, cuando vi este tema, me fascinó, me fascinó, y para explicarle al público, ¿verdad? Estoy viendo aquí en la tabla de índices, que usted comienza en el mismo capítulo 1, hablando sobre la concepción hebrea del universo y del ser humano. Y esos temas no se estudian mucho. Pero antes de entrar en materia del contenido del libro, y nuestro reto es que usted no nos cuente el libro para que los amigos compren el libro, porque si nos cuenta el libro completo aquí, no lo van a comprar. Ahora, ¿usted cree, ya haber hecho esa tesis, haber escrito este libro, que hay errores en los dogmas cristianos, o hay una mala concepción de lo que se entiende sobre la vida, la muerte y el más allá? No, no, no es que exista realmente errores en los dogmas cristianos. De hecho, yo lo único que hago en el libro es seguir el texto bíblico, además en orden canónico. Lo que ocurre es que muchas veces lo que ocurre es que se olvida algo muy importante, como se llama la revelación progresiva de Dios. Y entonces, vamos con conceptos, por ejemplo, los cristianos solemos tener conceptos del Nuevo Testamento, pensamos en términos del Nuevo Testamento, y cuando nos llegamos al Antiguo, traemos todos esos conceptos e interpretamos textos del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Nuevo Testamento nos da muchísima más información, de hecho nos da la información máxima, la plena revelación divina. O sea, si esa revelación nos la llevamos al Antiguo Testamento, en donde no estaba, todavía no había sido dada, ¿qué es lo que ocurre? Pues que sencillamente malinterpretamos esos textos, los malinterpretamos porque le damos una sobreinformación que no tenían, como va a ser el caso precisamente de todos estos conceptos como la vida, la muerte y el más allá. Entonces, no es tanto los domas cristianos, que van apareciendo después de la Escritura, sino la comprensión del cristiano medio, que precisamente, como puede ser la idea del cielo, del más allá, que se la lleva al Antiguo Testamento, y allí donde ve, por ejemplo, cierta esperanza en la vida de Ultratumba, pues piensas que realmente los creyentes de allí, de aquel momento, pues pensaban exactamente que un creyente del Nuevo Testamento, lo cual no es cierto, no es cierto precisamente por eso, porque existe una revelación progresiva, Dios se va dando poco a poco, se va revelando poco a poco, va dando una información poco a poco, y eso es lo que me propongo en el libro, o sea, llegar a cada momento importante de estos conceptos, ver qué se entendía en aquellos momentos históricos, y seguir adelante hasta que llegamos a la progresión en el Nuevo Testamento, donde se da la información máxima, la revelación máxima. Excelente, y eso veo que en los siete capítulos, usted sí sigue ese orden canónico, yo voy a leer por encinita los siete capítulos, ¿de qué tratan? Por ejemplo, el capítulo uno, la concepción hebrea del universo y del ser humano, vamos a hablar de eso ahora mismo, en el capítulo dos, ¿qué era la vida? En el capítulo tres, tiempos de crisis, cuando la vida pone en entredicho lo que se cree sobre ello, capítulo cuatro, la voz profética, capítulo cinco, entre los dos testamentos, porque muchas cosas pasaron en el periodo intertestamentario, con esa revelación progresiva de la cual usted no acaba de hablar, y en la segunda parte del libro, cierra con dos capítulos, Jesús y los evangelios, y el resto del Nuevo Testamento, y conclusión, y la bibliografía. Para hacer su tesis, para saltar un poquito, tuvo que hacer mucha bibliografía, veo que es bastante extensa el final del libro, veo que sí consultó muchos libros para hacer esta tesis, ¿cuál fue su experiencia a medida que usted iba estudiando y iba entendiendo el concepto de la vida, la muerte y el más allá de otros autores? El caso puede ser llamativo, y es que en el terreno evangélico, como tú también decías al principio, la bibliografía es muy escasa. Hay algunos libros, hay algunos libros que hablan sobre el infierno, pero tal y como está planteado en el libro, como he dicho al principio, ir poco va a poco por los libros de la escritura hasta el final, para ver exactamente lo que nos van diciendo, no hay apenas. Ahora, tuve que irme sobre todo a autores católicos, en donde sí que se trata bastante bien este tema. Sí, eso lo he dado. Sí, sí, y de hecho en la bibliografía, como bien dices, ahí suelen aparecer, ¿no? Llamativo, llamativo, precisamente esto, que podría chocar un poco, y no sé exactamente la razón de este vacío, porque como digo, es un tema que sí se toca por estos autores católicos y que parece que tienen un hueco ahí bastante grande en el terreno evangélico, ¿no? De acuerdo, es extraño, y qué bueno que usted trajo ese punto. Usted tiene aquí autores como Antonio Piñero, que lo ha consultado, veo a Francisco Alacueva, que sabemos que eran católicos, o son católicos, porque Antonio Piñero creo que está vivo todavía, y... Bueno, él es agnóstico. Agnóstico, sí, él es agnóstico, pero es un buen historiador, es un buen historiador. Sí, sí, sin duda, yo uso sus traducciones, sobre todo para los libros apócrifos, que es todo una autoridad. Excelente, excelente. Entonces, viendo que esta revelación de Dios es progresiva en este tema de la vida, la muerte, y el más allá, donde Dios va dando poquito a poquito, uno ve en algunos salmos, en el mismo libro de Job, como que estos autores se sentían sin esperanza, sin futuro, como que me morí, ya se acabó todo. Y vemos, y esto me lleva a la próxima pregunta. En la página 19 de su libro, precisamente en el prefacio, usted indica, y voy a citar lo que usted escribe, ¿verdad? El ser humano ha pensado que con la llegada de la muerte no finalizaba todo. Por supuesto, era un misterio, como lo es para nosotros al presente. Pero creía que habría un viaje al otro lado. No solía tener dudas al respecto. Para que este tránsito se realizara con éxito, los que quedaban debían llevar a cabo toda una serie de ritos, de cultos y de cuidados al difunto. La pregunta es, ¿qué cambió en la historia? Y cuando ahora lo que vivimos, apenas nosotros pensamos en la muerte y creemos que la muerte nunca nos va a sorprender. Por ejemplo, vemos que los antiguos egipcios hacían sus ritos, ¿verdad? Porque tenían que embalsamar las momias y todas esas cosas. O sea, que ellos pensaban en la muerte. Pero nosotros en el siglo XXI apenas pensamos en ella. ¿Qué ha cambiado en la historia, a su discreción? Sí, también creo que lo comento ahí, en el mismo prólogo, en la introducción. Creo que en Occidente lo que se produce es precisamente una secularización y empieza a haber un predominio del ateísmo, del agnosticismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya no se piensa tanto en términos religiosos, ya no se dan las preguntas y las respuestas de siempre. Y entonces el ser humano, como ser humano que es y que se tiene que enfrentar inevitablemente a la muerte, y la ve muchas veces, le puede llegar cerca, pero la está viendo continuamente en televisión, lo que hace es precisamente intentar evitarla, o sea, evitarla en el sentido de no planteársela. Y así se da en nuestra sociedad toda una serie de, digamos, de actividades, de actividades para salir de ahí, para salir de ahí, para no planteársela de cara. Y entonces hay mucho entretenimiento, el tiempo libre, pues, cuanto más tú vayas afuera, o cuanta más actividad tengas, pero esto de planteárselo, de planteárselo, causa realmente angustia para muchos de ellos, ¿no? Porque si ya no tenemos una respuesta religiosa, ¿qué es lo que queda? Pues es un vacío muy grande, ¿no? Hay gente que realmente, pues, dice, mira, yo no creo que haya nada, cuando me muera me voy a la tumba, pero hay otros muchos que realmente le angustia la cuestión si se la plantean, por lo tanto se evita, se evita con cine, se evita con videojuegos, en el sentido de que ahí sí la muerte, ahí se mata gente en el videojuego, o se ven películas de acción, pero es puro divertimento. Y después vamos a salir, vamos a pasear, vamos a seguir viendo películas, vamos a seguir... Se intenta por todos los medios no quedarse frente a uno mismo y plantearse, y ahora decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿De dónde vamos? ¿De dónde venimos? Precisamente por esta crisis que hay religiosa en el mundo occidental. Sí, yo estoy de acuerdo. Incluso los cristianos también ignoran que algún día vamos a morir, ¿sabes? Sí, sí. Y para mí eso es preocupante. Yo soy de los que pienso que los cristianos no nos preparamos para ese día, y creo que a todos nos sorprende. Bueno, todavía no me he muerto para saber si me va a sorprender, ¿verdad? Sí, nos sorprende. Ya en el capítulo uno, me gusta este tema, y este tema que vamos a hablar ahora quizás es un poquito escabroso para algunos, y me parece que usted dio en el clavo en comenzar con el concepto hebreo del universo, donde sabemos que el antiguo pensaba en una tierra plana, una bóveda arriba, sujetado por cuatro columnas, y debajo de la tierra estaba el famoso cheol, o el seol, ¿verdad? Como dicen algunos. Y ese concepto del cheol, el griego lo llama Hades. Jesús se refirió a él como la geena, la vulgata, usted me corrige si me equivoco, la vulgata lo cambia la palabra y le pone infierno o inferno, y yo creo que eso también tiende a confundir a las personas. ¿Podremos decir que el concepto cheol, Hades, geena e infierno es el mismo sitio? En principio no, y de hecho vamos a tener también una variación de significado, dependiendo precisamente en el momento bíblico en el cual se encuentre el texto. Entonces, como muy bien he dicho, la cosmología hebrea habla de tres pisos. Un piso a el cielo, un cielo en donde está Dios, donde vive Dios literalmente, está encima de nosotros. Una tierra, que es donde el ser humano habita, que es la que le ha sido dada, y después, y aquí es donde puede ser más curioso, un lugar, o como algunas traducciones bíblicas traducen como reino de los muertos, seol, que está precisamente debajo de nuestros pies. Ese lugar, ese inframundo, que de ahí vendrá infierno, después, posteriormente, ese seol, tal y como vemos en buena parte del Antiguo Testamento, se cree que a ese lugar va todo el mundo, justo e injusto, todos van a ese mismo sitio. Con lo cual, ya, si no tenemos, en este caso, claro estos conceptos, nos puede chocar, ¿no? Porque, ¿cómo que los justos y los injustos van a un mismo sitio? Pues sí, eso es lo que crean exactamente en aquella época. Es más, en el seol no hay una verdadera vida, no se da una verdadera vida. Se cree, se creía, que sencillamente eran como una especie de fantasma, un aliento mínimo vital, un sitio de oscuridad, porque como está bajo tierra, allí la luz solar no llega, y realmente no se puede llamar vida. ¿Por qué? Porque el hebreo piensa que, una vez que el cuerpo queda aquí, el espíritu, el hálito, tal y como aparece en Génesis, que dice que Dios insufló aliento de vida, y fue el ser humano un ser viviente, él pensaba que cuando se muere, el cuerpo queda aquí, pero ese hálito, ese espíritu, que es la vida en sí del ser humano, volvía a Dios, vuelve. ¿Por qué? Porque no tiene un soporte físico. Y lo que queda en la fosa, donde van todos los muertos, precisamente, apenas, apenas es vida, ¿no? Esto va a variar, va a variar con el tiempo, y por saltarme, como has dicho, también has hablado de Hena, Adep sí puede ser, tiene el mismo sentido, que se habla aquí, en este caso, pero Hena, en el Nuevo Testamento, va a tener un significado, va a ser sinónimo de infierno, porque viene del valle de Hén y Nón, que allí se cree también que pasaban a los hijos a Moloch, o sea, se sacrificaban hijos a Moloch, y quedó como un lugar terrible, ¿no? Y va a dar la idea del infierno, pero todavía, si nos damos cuenta, y en una buena tanda, o sea, un buen periodo de tiempo, el Seol es un lugar, o reino de los muertos, desde va a todo el mundo, justo e injusto. Entonces, claro, el israelita, se planteaba muchas cosas, se planteaba muchas cosas como nosotros nos puede plantear, ¿no? Incluso, se podría hacer una pregunta para nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros tenemos ahora muy claro de que hemos alcanzado la salvación, tenemos vida eterna, realmente eso nos atrae muchísimo. Sabemos que estamos con Dios porque nos ama, y porque nosotros le amamos, pero las promesas son muy grandes. Pero, ¿qué pasaría, qué nos pasaría si no existieran estas promesas de la otra vida, de cielo, y pensáramos que todos fuéramos a un mismo sitio? ¿Seguiríamos así, con la misma, digamos, confianza, con la misma alegría, ¿seguiríamos siendo disimplos del maestro? Sí, excelente pensamiento ese, muy buena pregunta. Sin las promesas, ¿cómo nosotros abordaríamos este tema? Yo creo que sería totalmente diferente. Y en base a lo que usted responde, me viene ahora mismo a la mente, y perdone que esta pregunta no estaba en el libreto, pero me trae a la mente ese pasaje de Lucas, donde nos trae la famosa parábola del rico y Lázaro, donde hay un, porque usted acaba de decirnos que todos, perdón, la concepción de los hebreos, o de los judíos, iban todos al mismo sitio, buenos y malos, pero en la parábola del rico y Lázaro nos presenta que hay una gran cima, donde el rico estaba gritando, y ahí aparece hasta la figura de Abraham. Entonces, ¿el seno de Abraham era parte de ese cheol? ¿Es el mismo lugar? ¿Era otra forma de llamarlo? ¿O eso simplemente era un símbolo que utilizó Jesús, quizás traído de otra cultura, para llevar un mensaje? Bueno, en realidad lo que ha pasado, precisamente, es que hemos pegado un salto enorme. O sea, hemos pegado un salto, que era lo que estábamos hablando, un salto de revelación bíblica, y ya en el Nuevo Testamento sí que están diferenciados perfectamente el cielo y el infierno. Y aquí el seno de Abraham es sinónimo de cielo. Es otra forma de llamarlo. Pero, si volvemos, si regresamos hacia atrás, vemos que no se da cierta esperanza, cierta esperanza, hasta que no entramos, por ejemplo, en libros de Salmo, en esta literatura poética, y se va a pensar también más adelante, ahí se empieza a vilumbrar algo, ¿no? Como suelen decir, hasta en el Seol, pues, te seguiré alabando, ¿no? O tu mano llegará hasta el Seol. ¿Por qué? Porque al israelita se le plantea una duda enorme. ¿Y cuál es esta? Si Dios es todopoderoso, si Dios es el creador de la vida, ¿cómo que el justo va a permanecer en el Seol? Es una duda teológica muy seria, ¿no? Y que se le plantea precisamente al israelita. Y este israelita va a estar pensando, va a estar pensando toda esta cosa, toda esta significación, concepto, y poco a poco va a ir dando, va a ir dando rayos de esperanza, pero todavía va a pasar mucho tiempo y esto es lo que nos puede llamar, como decía, mucho la atención y también es una respuesta para cierta, digamos, cierta crítica que se le hace al cristiano y es que nos dicen que precisamente qué nos pasaría si nosotros no tuviéramos esta esperanza, ¿no? Y la respuesta la tenemos en la Biblia. Había muchos creyentes, muchos justos, que creyeron a pesar de que no se les estaba prometiendo nada. O sea, sencillamente lo hacían porque sabían que lo tenían que hacer y tenían que vivir bajo unos principios de ese Dios que se les había revelado de una forma todavía no muy clara. Esto de la revelación progresiva se ve clarísimo también, por ejemplo, con la figura de Jesús, o sea, del Mesías, ¿no? ¿Qué sabía Abraham sobre Jesucristo? Nada. Tal vez alguna esperanza, ¿no? que le dio la promesa de que iba a ser una gran nación, pero poco más. Tenemos que esperar precisamente al Nuevo Testamento para ver que él es el Mesías y aún así los discípulos que entran en contacto con él durante mucho tiempo están muy desorientados, ¿no? Pero, volviendo a nuestro tema, es precisamente esto. ¿Qué es lo que ocurre también? Otro dato curioso, y por eso también se llama el el sustítulo clave para la comprensión de los textos sagrados y es que si no había recompensas de ultratumba, toda la recompensa y toda la acción de Dios a favor de los suyos se debía dar en esta tierra. ¿Qué es lo que vemos precisamente ahí en la Escritura del Antiguo Testamento? Pues que la vida para ellos se trataba de tener muchos años de vida, mucha descendencia, una tierra donde vivir aquí abajo y donde prosperar en lo máximo posible porque así se pensaba que Dios actuaba a favor de los suyos. Por eso es tan importante el concepto de descendencia, ¿no? O cuando la mujer era estéril se creía que era una maldición divina. ¿Por qué? Porque el nombre del clan solamente podía preservarse teniendo hijos. Solamente así se preservaba durante las diferentes generaciones porque si todo acababa en la tumba Dios tenía que darse, tenía que revelarse, tenía que estar al favor de aquí y de los suyos. Por lo tanto deberían de tener una vida abundante. ¿Qué es lo que ocurre? Por eso hay un capítulo que dice cuando la vida pone en entredicho lo que se piensa de ella. Que realmente empiezan a darse cuenta de que los justos y los injustos padecen por igual. O sea, bueno, incluso más, ¿no? Muchas veces se plantea la cuestión de por qué están prosperando los injustos cuando los justos son machacados. Entonces parece que ni Dios está bendiciéndolo en esta vida. Con lo cual pegan otro choque, digamos, otro choque teológico, vital de su existencial y empiezan a plantearse otra vez una serie de cuestiones y son, digamos, estos impulsos los que se van abriendo a una concesión de la otra vida que no solamente acabará con esta o en el Seor. Excelente, excelente, excelente respuesta y estoy de acuerdo con lo que usted dice y en varias partes del libro, creo que estoy ahora en la parte de los Salmos, eso es alrededor de la página 50 en el capítulo número 3 donde el título es tiempos de crisis cuando la vida pone en entredicho lo que se cree sobre ella y me llama la atención que usted señala y muy puntual unos Salmos claves donde nos da como que ya había una pequeña revelación de que hay algo más allá, por ejemplo, en el texto de Salmo 16 versos 9 al 11 donde dice no dejarás mi alma en el Seor, no permitirás que tu santo vea corrupción, yo creo que ahí ya vemos como un rayo de esperanza antiguo y eso me parece muy interesante. De hecho, nos podemos fijar, eso es un Salmo muy bien traído, ahí hay ya una esperanza de que algo tiene que ocurrir, pero vemos la tensión que existe en el mismo Salmo, o sea, en el mismo libro de los Salmos, por ejemplo, voy a leer aquí que tengo de mi propio libro, en el Salmo 88 en los versículos del 11 al 16 dicen lo siguiente, si hablarás de tu misericordia en el sepulcro, sepulcro a ese ole, y de tu fidelidad en el abadón, se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido, mas yo a ti pido auxilio Señor y mi oración llega a ti por la mañana, ¿por qué Señor rechazas mi alma? ¿por qué escondes de mí tu rostro? He estado afligido y a punto de morir desde mi juventud, sufro tus terrores, estoy abatido, sobre mí ha pasado tu ardiente ira, tus terrores me han destruido. Vemos en la primera parte precisamente estas preguntas que se hace el salmista, dice, ¿se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el abadón? Realmente está en una tensión enorme, después de otros salmos hablarán como el que acabas de decir tú de que sí, de que va a ir más allá, pero estamos en una revelación como digo, todavía muy escasa, hay un choque entre la vida que está viviendo el justo, Señor, ¿vas a dejarme aquí? ¿vas a dejarme en el inframundo? ¿Realmente tu mano no llega allí? ¿Realmente no va a haber una vida? Y el israelita está luchando precisamente con todos estos conceptos y a la misma vez él es consciente de que no siempre, no siempre, muchas veces todo lo contrario, el justo no vive muchos años, ni prospera, ni lleva adelante una vida feliz, muchas veces todo lo contrario, vive pocos años, no prospera, y encima lleva una vida enormemente dificultosa. Entonces, ¿qué ocurre, no, Señor? ¿Por qué? ni aquí en esta tierra vamos a poder tener una vida llena de tus bendiciones, entonces, ¿qué ocurre? Pues, precisamente, todos estos choques van a ir poco a poco saliendo y se va a dar un momento, hay un par de momentos clave, ¿no? Y uno de ellos es precisamente cuando se produce la caída del reino de Judá, el reino del norte ya ha caído, ahora cae el de Judá y tenemos que tener en mente de que la tierra, la tierra es una tierra de promesas para ellos, porque siguen pensando en términos materiales, Dios nos va a dar esta tierra para que Israel sea prosperada. Claro, y también en el templo quemado, toda esperanza se fue al piso. Exactamente, de hecho, hay un golpe enorme, un golpe enorme a todas estas promesas divinas. Sabemos por el texto bíblico que nos va a decir que es por la infidelidad de Israel, ¿no? Pero Israel no es un todo, sino que dentro de Israel había mucha gente, es verdad, que hay infiel, sobre todo los dirigentes, pero también había mucha gente fiel, o sea, familia de verdaderos creyentes que son los que se duelen con lo que está pasando de la suerte que va a tener su nación. Ahora se rompen las promesas, entre comillas, porque sabemos que no se van a romper, ¿no? Parece que se rompen las promesas, parece que se va todo a pique. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios que se supone que estaba en su templo? ¿Dónde están las bendiciones para el justo? Y ahora hay un replanteamiento precisamente en la diáspora de todo lo que significa, de todo lo que significa la fe israelita y aparece una figura muy, muy prominente que va a ser la del Mesías y que va a ser precisamente la idea de que finalmente va a haber unos cielos o sea, va a haber una, podemos decir, un reino aquí en la tierra en donde Dios va a actuar de forma definitiva para instaurarlo y en donde Israel, el resto, que está también un concepto, el resto fiel, pues sencillamente van a ser ese nuevo Israel, ¿no? y ellos empiezan ya a abrirse a una idea de que no todo va a acabar en esta tierra, sino que Dios va a actuar precisamente aquí, va a actuar de una forma decisiva y finalmente va también a reivindicar a Israel, pero todavía sigue pensando en términos físicos de reino, de hecho, a Jesús se le empieza al principio a entender de esta forma, ¿no? Y a él muchas veces tiene que quitarse del medio por el concepto que había de descendiente de David que iba a entrar con poco menos que un ejército o incluso en un ejército celeste, ¿no? En algunos textos intertestamentarios donde aparece y en donde él va a instaurar físicamente, físicamente con frontera un reino. Vemos que no es así, vemos que Jesús habla del reino en los corazones de las personas, es un reino de otro tipo, ¿no? Pero a él todavía todavía se le está entendiendo, esta era la idea popular, ¿no? Un descendiente de David que va a quitarnos de la opresión de Roma, va a instaurar Israel, va a cumplir sus promesas, pero se encuentra con otra cosa, se encuentra con Jesús que está hablando en otros términos, ¿no? pero ahí entra ya la esperanza del Mesías que va a tener una importancia muy grande también en nuestro tema sobre la vida, la muerte y más allá como sabemos, ¿por qué? Porque adelantándonos ya un poco, ¿cómo se presenta Jesús precisamente en Juan 11? Él dice, yo soy la resurrección y la vida y ya sabemos precisamente el pleno sentido de la resurrección y ahora podemos ser un poco más, por esta charla que estamos llevando más conscientes de esto y de qué diferencia tan grande, tan enorme del antiguo israelita que pensaba que todo acababa en la fosa y ahora se presenta Jesús como la resurrección y la vida, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué revelación más poderosa! Eso le quería preguntar porque, y claro, estamos saltando, el tiempo no da para uno hablar de cada siglo y cómo el conocimiento iba progresando, pero antes de entrar a Jesús yo quiero hablar un poquito de ese periodo intertestamentario o precisamente cuando regresan del exilio porque yo me imagino el judío fue llevado las clases verdad educadas sabemos que en Abucodonosor no se llevó todo el mundo algunos se quedaron en Israel pero se llevó como que los más jóvenes los más preparados que podían servir allá en Babilonia y cuando llegan a Babilonia estoy seguro que fueron influenciados con la cultura que estaba en Babilonia después vinieron los persas que si bueno, si nos metemos en el tema del soratrismo no salimos de aquí pero a manera de literatura yo estoy seguro que la cultura de esta el pensamiento de esta cultura perdón tuvo que haber influenciado y los puso quizás a pensar más que cuando moríamos si hay algo más allá no sé si usted está de acuerdo conmigo o no cree que influenció las invasiones de otros imperios los exilios en este tema de hecho todos se influenciaban a todos o sea es muy raro que un imperio conquistara a otro o conquistara una nación y arrasara su cultura muchas veces se iban influenciando y se iban tomando ideas de otros lo que ocurre en este caso es que hay una postura que se escucha bastante que es bastante radical en el sentido y dice que que los judíos finalmente creen en este tema o sea en la resurrección en la angeología en la vida de ultratumba precisamente por las ideas como bien has dicho de Zoroastro de la religiosidad iraní y para ello sencillamente son los judíos se sienten tan tan o quita cosa digamos esto en referencia a esta idea que lo absorben todo lo hacen suyo y después ellos sencillamente repiten pero hay otros autores que dicen que no por supuesto la influencia se dan se dan pero dicen que en cuanto a la cronología de la idea de este tipo de idea la religión de Zoroastro no está clara y ellos plantean la cuestión al revés o sea cuántos fueron influenciados los persas por la religiosidad judía es cierto que en este caso en este sentido los judíos no tienen una idea muy clara en este sentido pero tampoco se puede negar de que hay ya clara clara tendencia como la que tú has leído antes del salmo e incluso en Isaías también hay y muy importante por ejemplo en Ezequiel cuando se habla tiene aquella visión de los huesos secos que está hablando del Israel que precisamente ha sido devastado por el imperio babilónico y esos huesos secos vuelven ahora a tener a coger carne y a tener vida y hay toda una resurrección por supuesto se está hablando de la resurrección de la nación de Israel pero el piadoso israelita pensaría si Dios puede resucitar a una nación ¿por qué no podría resucitar a personas? y es precisamente todo este pensamiento que se va a llevar o sea está ya ahí está ahí en el seno del judaísmo y si reciben influencia externa como se suele recibir cuando una cultura pues con esta con otra es inevitable lo único que hacen es en todo caso servir para desarrollar maestros que ya estaba no es que haya un vacío absoluto total y de pronto los judíos dicen ay mira menos mal que lo vamos a pillar aquí de suroastro y va y venga no sucede así porque ya tenemos tenemos datos que van que en este caso son anteriores pero eso es muy muy importante como tú apuntas ahí y además los israelitas van a tener un me voy a adelantar un poco más pero van a tener un profeta un profeta que se llama Daniel que va a ser el primero el primero que va a hablar claramente de que va a haber una resurrección y dos destinos diferenciados y este va a marcar un antes y después en toda la teología de la biblia y de hecho en el Nuevo Testamento el profeta que influencia en estas ideas de ultratumba y de diferenciación de cielo y infierno será Daniel cuando en el capítulo 12 versículo 2 va a hablar claramente de que va a haber una resurrección y como digo dos destinos diferenciados para justo e injusto y eso está ahí precisamente en la escritura interesantísimo interesantísimo jamás yo podría explicar eso como lo está explicando usted a los amigos que nos están escuchando en esta interesantísima entrevista estamos dialogando con Alfonso Pérez Hanchal y su libro La vida la muerte y el más allá a través de la biblia claves para la comprensión de los textos sagrados puede procurar su libro en su librería favorita o también de manera electrónica comprándolo o comprándolo en línea si lo quieras en físico vamos ahora a pasar al nuevo testamento como hemos visto hemos manejado muchísimos textos del antiguo testamento me encantaría hablar de Job de Eclesiastes pero quiero ir ahora a Jesús de Nazaret y en base ya hemos hablado del Cheo la concepción de los hebreos hemos hablado por encima como Dios iba revelando poquito a poco como vemos en los salmos vemos que van al exilio el pensamiento sigue progresando llega este periodo intertestamentario algunos lo llaman época de silencio a mi no me gusta llamarlo así pero y de momento sale en escena Jesús de Nazaret y vemos en uno de los evangelios que Jesús comenta unas expresiones que para los fariseos los saduceos y la gente común nunca habían escuchado yo soy la resurrección y la vida yo soy el camino la verdad y la vida como la escribe Juan y tal parece que Jesús es revolucionario en su forma de enseñar y enseñando sobre esos conceptos del cielo habla también pues de una muerte básicamente al que está separado a los designios de Dios y llevar una vida buena o llevar una vida agradable a Dios pues también tiene su futuro y por eso habla de lugares como el lloro y el crujir de dientes ¿cree usted que el mensaje de Jesús fue tan impactante para la población en general que sencillamente no lo creyeron? yo no quiero decir que Dios se equivocó en poner a Jesús en ese espacio de tiempo porque yo a veces me pregunto ¿por qué Dios no puso a Jesús en el siglo II? un poquito más allá que la gente aceptaba el mensaje más ¿por qué o de dónde mire que difícil es hacer esta pregunta ¿de dónde saca Jesús? claro es el hijo de Dios pero ¿de dónde saca estas ideas tan revolucionarias Jesús el humano? no sé si me explico no sé si me puede ayudar perfectamente de hecho es una pregunta muy buena porque muchas veces es un error también un fallo que tenemos los cristianos y es que muchas veces damos a respuesta podemos decir teológica a preguntas que son históricas o sea hay una doble comprensión en la escritura hay una desde la historia desde la comprensión de los seres humanos como tales en su medio en su contexto en su cultura y otra es la explicación teológica que se le da precisamente a esas vivencias y lo has planteado perfectamente y de hecho para entender a Jesús es más para entender todo el Nuevo Testamento todos los evangelios tenemos que retrotraernos a ese periodo de silencio que tú has hablado que muchos hablan de 400 años de silencio porque ahí va a haber un salto enorme que no aparece en nuestras Biblias son para nosotros consideramos algunos de esos libros incluso apócrifos los católicos lo tienen pero la inmensidad la literatura apocalíptica en donde tenemos un ejemplo muy claro en la Apocalipsis de Juan va a nacer ahí y esta idea de Daniel esta idea de Daniel el contexto el contexto esa profecía que él da es precisamente se da en el en el periodo de los Maccabeos siglo II antes de Jesucristo ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? y aquí es donde se da una explosión precisamente del concepto en el más allá pues la diferencia que había habido antes cuando tanto el norte como el sur los reinos de Israel habían caído la explicación era sencilla habían sido infieles los dirigentes le habían llevado por mal camino y en este sentido habían caído porque Dios tenía lo habían desobedecido a Dios y no había tenido más remedio que hacer esto pero ¿qué ocurre ahora en el siglo II? pues que un monarca sirio que se llamaba Antíoco Epífane pues lo que hace es empezar a masacrar literalmente a la población de israelita por el simple hecho de ser israelita o sea él se pone a perseguir la religión judía la prohíbe empieza a quemar libros de la Torah empieza a prohibir totalmente cualquier acto de religiosidad propia y incluso el templo lo profana mete una una figura de una deidad pagana y lo profana y el sacrificio del cerdo ¿verdad? exactamente sí sí todo eso ¿qué es lo que ocurre? pues que hay alguna familia alguna gente que se niega claro negarse significaba morir claro y es cuando sale precisamente cuando se levanta esta familia macabea y empieza a haber una serie de revueltas ¿pero qué ocurre? que se da otro porque la vida como estamos diciendo aquí una cosa es una explicación histórica y otra es teológica ¿cuál es la histórica en este sentido? pues que está en este sentido también está unida a la teológica es que si antes Dios había castigado por la infidelidad ahora se da una cosa tremendamente diferente y además aparece por primera vez la figura del mártir y viene de aquí de este periodo intertestamentario de este siglo II y es que ahora los israelitas justo no estaban muriendo por ser infieles sino por ser fieles a Dios por defender su religiosidad por defender la fe de Israel que estaba en peligro de ser exterminada y entonces ahora se presentan todas estas ideas todas estas interrogantes y preguntan a Dios Señor ¿qué ocurre? podemos entender que se nos mate porque estamos en contra de ti muy bien pero ¿cómo que se nos está masacrando precisamente por ser fieles a tu palabra? por ser fieles a ti por quererte seguir ¿no? y entonces se hace aparece esta esta literatura apocalíptica que se llama en donde son ideas predominantes la idea de resurrección de una victoria última de los justos de Dios que vendrá Dios o sea bien vendrá también habrá diferentes conceptos de Mesías algunos textos ni siquiera lo nombran pero bueno finalmente es Dios quien va a actuar en esta historia va a darle un fin drástico y va a instaurar un nuevo orden de cosas eso no estaba hasta este momento eso no existe hasta este momento y el texto que hemos visto de Daniel 12 2 es precisamente el que cogen todos estos macabeos todos estos fieles de Israel para pensar de que realmente en la tumba no se acaba todo ¿cuál es la respuesta de Dios? vosotros que sois fieles podéis estar tranquilos porque va a llegar el momento en el cual os voy a levantar de entre los muertos para estar conmigo para siempre y los impíos que parece que están prosperando y que os están masacrando ese no es su fin último porque ellos se las tendrán que ver conmigo y entonces ya aparecen de pronto ahí el concepto de Seol en el Seol ya van apareciendo compartimentos aparece el paraíso aparece el cielo pero también aparece el infierno y aparece un lugar de castigo se van dividiendo se van compartimentando en este periodo intestinal donde aparecen los fariseos aparecen los esenios que no aparecen en el nuevo testamento pero también aparecen los saduceos y si no somos capaces de entender este periodo intertestamentario no somos capaces de entender el nuevo testamento y esta idea del más allá del cielo y del infierno como sitio ya claramente diferenciado y de la resurrección es precisamente lo que se mantiene lo que Jesús piensa lo que él cree y el texto de Daniel este de Daniel que la corriente la corriente farisea va a ser precisamente los que cogen porque los saduceos no creen en la resurrección pero los fariseos sí son los que cogen precisamente el testigo de Daniel y vemos cuando él habla cuando Jesús habla de la resurrección ellos piensan de que ahí va a haber una resurrección final al final de los tiempos pero es que resulta de que Jesús conectando con lo que tú estabas diciendo se presenta como la resurrección él él es la vida y ya no tiene sentido preguntarse por qué las mujeres por ejemplo no tienen descendencia o por qué no tenemos tierra o por qué el justo sufre en este mundo porque ahora Jesús va a ser con un realismo tremendo de hecho el mayor justo que hay en la historia es él y sufre terriblemente precisamente por eso hay un concepto cambia totalmente y en la base de Jesús está todo excelente excelente exposición y vemos también en la en el aunque esto lo menciona en el prólogo y ya estamos conversando cosas que están al final del libro esa parte pues no quiero preguntarle mucho porque no quiero que me la cuente después no no dice en la en la página déjeme buscarlo aquí rapiditamente dice en una parte el cristianismo no se entiende sin la resurrección de Jesús el que un cuerpo resucitara y más en tres días era algo inconcebible en el pensamiento judío del primer siglo ¿cómo podemos explicar esta resurrección de Jesús de una forma que a nosotros claro esto es teología esto es fe pero que nos suene lógico porque Jesús es el único que ha resucitado es el único que está en el cielo tal parece que esto también tomó por sorpresa mucho porque el mismo Pablo dice que que si no creemos la resurrección van a nuestra fe y guau es algo es algo tremendo y yo estoy hablando no como cristiano me estoy yo poniendo en la posición del siglo primero ¿me entiendes? sí, sí perfectamente de hecho como bien ha apuntado has dicho que Jesús es el único que resucita alguien podría decir bueno y Lázaro por ejemplo pero tú has usado el término correcto lo que hay antes son resucitaciones es el término técnico resucitaciones yo he escuchado reanimaciones sí exactamente también reanimaciones es el término más correcto sí señor y ¿por qué? porque el cuerpo vuelve a la vida pero sigue siendo un cuerpo físico sujeto precisamente a este mundo ¿no? tiene que volver a morir pero el único que realmente resucita y tiene un cuerpo glorificado es Jesús correcto él es el único que resucita en este sentido y también marca un antes y un después o sea ¿cuándo empieza realmente la escotología? los últimos tiempos pues precisamente con la resurrección de Jesús él digamos las primicias y lo que se pensaba el israelita que iba a ocurrir al final al final de los tiempos y solamente allí Jesús dice yo ya he resucitado y si yo he resucitado vosotros también podéis resucitar conmigo ¿qué es lo que ocurre? como por conectar lo último que has preguntado parece lógica la resurrección como a una mente del siglo XXI le va a hablar de volver a la vida ¿no? de resucitar ¿no? y muchos dicen bueno esto lo ven como un imposible sí como un cuento chino de hecho historiográficamente no es posible en el sentido de que la historiografía solamente se mueve por hechos históricos que se van repitiendo continuamente o sea yo salgo a la calle y voy a andar nadie dice pruébame eso todo el mundo anda me siento en una silla me caigo todo el mundo lo hace pero cuando dicen una resurrección ahí muchos frenan por eso son tanto agnósticos por ejemplo y dicen mira esto históricamente no puede ser probado y realmente no puede ser probado porque a la misma vez se escapa de los parámetros de la historia ¿cómo se puede cómo podemos tener noticias de una resurrección? pues sencillamente por medio de testigos y por medio de testimonio que den esos testigos y no lleguen a nosotros no hay otra posibilidad ¿por qué? porque una resurrección no puede decir bueno vamos a hacer una resurrección la observamos volvemos a resucitar a la persona cogemos datos volvemos otra vez a experimentar con ello eso es un imposible pero el creyente los creyentes los cristianos pensamos que no todo acaba aquí en la tierra no somos materialistas puros y es muy legítima la pregunta y la respuesta que nos damos en el sentido de que si no todo acaba aquí si las preguntas de todo ser humano da igual que sea ateo que sea gnóstico siguen siendo vigentes o sea ¿de dónde venimos? unos dirán pues del Big Bang pero eso causa todavía otra serie de preguntas ¿no? ¿qué había antes del Big Bang? ¿cómo se creó el espacio? ¿de la nada puede salir nada? es una cascada de preguntas que siempre vamos a tener ¿no? y al final ¿a dónde vamos? o sea ¿este mundo esta vida no tiene sentido? realmente por ejemplo lo que estamos viendo en guerra ¿no? ahora mismo actualmente aquí en Europa Ucrania la tenemos tan cerca ¿no? la masacre o tantas dictaduras que se están dando o tanto que está pasando en África ¿no? realmente los señores de la guerra los señores del sufrimiento se van a salir con la suya ¿no tiene sentido hablar de justicia si realmente todo acaba aquí en este mundo ¿no? entonces nos abrimos en este sentido a que exista algo más ¿por qué? porque es precisamente todas esas respuestas las que tienen las que dan respuesta a todas nuestras preguntas ¿no? y por ahí creo que son muy legítimas y llenan de sentido precisamente a nuestra existencia excelente no y estoy de acuerdo totalmente con este planteamiento que usted hace que el Cristo ¿verdad? sobre el cristianismo no se entiende sin la resurrección de Jesús y esa es el ancla de nuestra fe ¿verdad? y yo creo que eso es muy muy importante y creo que pensar en estos temas nos ayuda a nuestra vida espiritual también porque como yo le digo a unas personas tú vas a preparar tú vas a esperar a morirte para entonces hacerte las preguntas y tener una relación con Dios yo no me quiero correr el riesgo yo tampoco ya hasta por ser práctico por ser práctico oye que te puedes encontrar una buena sorpresa y para cerrar y le recordamos a los amigos que estamos hablando sobre el libro La Vida y la Muerte y el Más Allá de Alfonso Pérez Ranchal y este libro es magistral se los recomiendo como hago en todas las entrevistas yo te recomiendo todos los libros de todos los que entrevisto pero este libro básicamente yo lo comencé a leer hace poco y yo creo que ya esta noche me lo termino porque ya me queda poco es una lectura corta doctor y le felicito por eso porque yo creo que si hubiese sido un libro de 600 700 páginas no hubiese sido muy práctico yo entiendo que usted quiso llegarle no solo al académico al estudioso me parece que este libro lo puede manejar cualquiera el cristiano de a pie cualquier feligré es cierto yo creo que si 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 y de hecho hay algunos temas que ni siquiera entro a tocarlos sencillamente los pongo en nota a pie de página pero nota a pie de página para que después el lector que esté interesado pueda pueda seguir ampliando unas notas con alguna bibliografía y muchas veces aquellos que dicen que lo bueno y corto dos veces bueno pues creo que muchas veces una serie de ideas que vayan al grano entran mucho mejor que que otras tantas que se vayan agrandando que vayan cogiendo diferentes puntos y la idea es esa y si realmente lo he conseguido pues yo me doy por satisfecho y muy contento de poder ayudar en este sentido claro que sí yo entiendo que el libro si contesta muchas de las preguntas y claro levanta otras preguntas y de eso trata el estudio y motivarnos a nosotros a indagar más y le soy sincero vuelve a escribir otro libro por favor muchas gracias la forma de que yo hago esta lectura siento como esta entrevista que estamos teniendo una conversación cuando yo leo el libro siento que es una conversación como que usted está literalmente como estamos aquí ahora la entrevista usted está contestándome unas preguntas y como lo va llevando ordenadamente desde el antiguo y nos lleva al nuevo testamento de una manera sencilla para el lector muchas gracias por esta me alegro mucho me alegro mucho que me diga esas palabras porque después el que escribe lo que le queda es precisamente eso poder ayudar y si sirve de algo de estudio de bendición y si es así pues ya está que no sea un regalo en la funeraria la gente llorando toma al contrario alguien lleno de vida que pregunta sí sí bueno muchas gracias tiene algunas palabras finales para nuestro público ya que el nuevo testamento está tan cargado de promesas de vida más allá de la muerte tiene algunas palabras para cerrar con nuestro público sí pues lo que pongo creo que en el epílogo hago un epílogo en conclusiones llamo conclusiones ok aunque también creo que lo nombro antes y es que muchas veces el cristiano vive con ideas del más allá sin preocuparse mucho por el más acá y esto puede hacer que muchas veces nos alegramos incluso de algunas desgracias que vayan ocurriendo como que el tiempo se está acercando y la segunda venida de Cristo está cerca pero eso es una mala interpretación y un mal concepto de lo que debe ser este mundo porque este mundo es un mundo caído cierto pero un mundo creado por Dios y que Dios va realmente después a redimir al completo serán nuevos cielos y nueva tierra entonces estemos atentos de los recursos de la tierra seamos conscientes de nuestro mal hacer muchas veces y que seamos también buenos administradores de aquello que Dios nos ha dado que precisamente aquí abajo en estos momentos y ya llegará el momento de vivir la otra vida por decirlo así pero mientras tanto tenemos esta y tenemos que cuidar de toda la buena creación que Dios nos ha concedido excelente creo lo mismo muchas gracias por sus palabras muchas gracias nuevamente a todos los que no han visto este ha sido el segmento conozca al autor en este caso Alfonso Pérez Ranchal la vida la muerte y el más allá ha sido Richard Silver con ustedes y les esperamos para la próxima entrevista saludos y bendiciones para todos un abrazo